Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo canal, esta vez estamos en Mortal Kombat y bueno ya creo que me adelanté tantito, nada más empezó lo del capítulo 10, es capítulo de Raiden, no recuerdo si en eso acabó el último, pero bueno, vamos a ver este que onda, vamos a ver que tal nos va y pues espero todo salga de puta madre, la verdad, vamos a ver que dicen. Me preocupa que Shinnok pueda volver, he intentado hablar contigo, me temía lo peor, cuando Kano se apropió del amuleto de Shinnok, dejó una trampa, para desactivarla he tenido que viajar a muchos reinos extranjeros, debo retirarme a la cámara de Jinsei, recuperarme, entonces estás a punto de recuperarlo, el amuleto de Shinnok? Eso no lo sé, desactivar la trampa de Kano requirió toda mi atención, cuando me rejuvenezca consultaré a la general Blade. Ojalá hubiéramos podido destruir a Shinnok en la última guerra, ojalá fuera mortal. Ok, o sea, pues, es un dios, ¿no? Entonces, Shinnok? Creo que sí, no recuerdo, la verdad es que no recuerdo muy bien, ya la historia de Mortal Kombat, ya me hicieron muchas bolas después de estar con el 11, la verdad que ya me hicieron muy, pero muchas, es como que, ¿qué? ¿qué pasa? Pero no vamos a spoilear el Mortal Kombat 11, una vez que alguien no lo haya visto. He lamentado mucho la pérdida de nuestros compañeros en la maldad del infierno. Kung Lao y Liu Kang eran como mis hijos. Chole. Removería cielo y tierra para devolverlos a la luz. Yo también. Ja. Como dijo el maestro Borrecho, los maestros Shaolin van en ese barco. Él habló de dos barcos. Uno ha desembarcado. Debemos averiguar su destino. Hablarán. Yo me ocuparé. Sin medidas extraordinarias. Asaltaron la Academia Gucci hace poco y mataron al maestro Wen. Aún con Tarkatanos, hay límites que no se cruzan. Sí, Lord Raiden. ¿Por qué ha ordenado Shao Kahn un ataque tan descarado? Expuso la vulnerabilidad de la tierra. Shao Kahn sabía que no nos quedaría más remedio que aceptar un nuevo torneo. Lu Kang derrotó a Shang Tsung y vencerá a Shao Kahn. En su momento, Kung Lao. Liberemos a los Shaolin. Los Tarkatanos, cuando era chico, han salido obviamente cuando salían los primeros Mortal Kombat. Me daba miedo, la verdad. Decía, ¿qué pedo? Estos güeyes están locos, güey. Ya recuerdo. Hoy he jugado literalmente buenos Mortal Kombat. Entonces, yo sé qué onda aquí. Entonces vamos a jugar con Raiden. Y con Raiden no sé jugar. Bueno, con la mayoría. Y luego que he estado súper flojo, ni siquiera me he hecho una de prueba. Voy a venirme súper flojo, gente. Entonces, si me ven ahí súper manco, es por esa razón. Así que bueno. Creo que me voy a enfrentar contra Débora. ¿Tan fácil es vencer a los Tarkatanos? Vamos a ver. Ok. O sea, ¿no vamos a empezar a contra un Tarkatano o con Débora? Esa es mi pregunta. ¿Contra quién? Vale, esto va a ser con el Tarkatano. Vale. A ver. Vale. A ver, Raiden, ¿qué es más? Vale. No lo veo de patada, también, que sea muy bueno. Vale. Tengo que ver. Ok. Tengo que ver cómo funciona Raiden, la verdad. Porque no sé muy... Muy de usar a Raiden. Entonces, sí me va a costar un poquito de trabajo, la verdad. Espero no tanto, como me ha costado otros. Ni yo sé cómo hice eso, gente. Ahí está. No sé cómo lo hice, eh. Si alguien sabe cómo lo hice, que me lo diga. A ver, vamos a ver la ulti. Vale, ahí está. La ulti de Raiden se me hace súper genial. En el aspecto de que te lleva hasta el cielo, luego... O sea, es una... Es, yo creo, el X-Ray más bonito de todos. En cuestión, no del ataque en sí, sino todo lo que lleva por hacer Raiden para poder hacerlo hacer. Es lo que a mí me gusta de ese ataque. Pero bueno. No, qué... No, qué... A ver. Este... Sí, hola. Departamento de... De golpes. Me están dando una paliza. Pero del tamaño... Del mundo. No es posible que yo con una ulti... Y esté padeciendo esto, eh. No puedo creer que con una ulti tenga que estar padeciendo eso. La verdad. No me lo puedo creer. Regresarás a los páramos sin ningún premio. Me está costando trabajo adoptar más Raiden. Y ahora contra Débora, ¿saben? ¿Saben? Con Débora, dos, voy a hacer algo. Sí me va a costar trabajo, la verdad, Débora. Porque Débora sí es... Buena, eh. Chale. Los exterminó. Ok. A esta no le importa la tierra. Y no le reza a ningún dios. Ok. Uy. Vale, a ver, vamos a ver. Perdón si me ven un poco callado, pero les digo... Raiden no las ocupar. Esta se me cuesta mucho trabajo... Adaptarme como jugar con Raiden. Vamos a ver. Es que no. Soy malísimo con Raiden. Creo que es el personaje que se me está costando más. Porque no es ni bueno en patadas. Cotalkan, pues bueno. Tenía los golpes que eran súper buenos. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Cuando quieras, eh. No, mamá. No, mamá. Ya fui. No sé, no sé manejar a Raiden. Y luego que me toque contra ella. Que es súper ágil. Pues más trabajo. Vale. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿La máquina es una trabalona o qué está pasando aquí? Gracias. Para allá. Ándele. Tengo que hacer eso porque la verdad se me va a costar mucho trabajo. Vale, no me lo creo. En serio me hace el... Disculpenme ustedes, pero... ¿Cómo es posible? A ver. Seamos sinceros. Es imposible. Es imposible mi mala suerte, eh. Es imposible. ¡Aaah! ¡Aaah! Vale, ahí está. Lo que necesitaba, papá. Ahí está. No me lo creo. ¿Vale? A ver, a ver, a ver. Ya estoy hasta a tomar por culo de ti. ¡No me lo creo! Ya. Fua. Perdón por ese grito, gente. Perdón, perdón, perdón. Perdón, pero es que... ¿Cómo no quieren que me ponga así? Ni sé que... Ni sé ni siquiera qué está pasando, pero bueno. ¡Fua, chaval! ¡Fua, chaval! ¡Fua, chaval! ¡Fua, chaval! ¡Fua, chaval! Tebora me costó, pero un puto cojón y medio. Si no hubiese sido por eso de saltar y atar la patada, creo que estaría... No podría, la verdad. No más como con Raiden. Debería de ver quiénes son los que siguen para ir practicando y no me quede así de manquete ya cuando me toque contra ellos. Pero... Este ni yo sé contra quién toca primero. ¡Fua, Rachel! Jamás me voy a olvidar, güey. ¡Sinok! Va a decirlo. No sé por qué pruebas, lo único que voy a decir. Dime qué dice eso. ¡Ay, no! Ok. No se doblegará. No matamos, no, Shirok. Aún no. Será testigo de mi conquista de su reino. Después lo encarcelaré como él hizo conmigo. Yo no cantaría victoria antes de tiempo. Sabrás que ya gané, Raiden. Ya ganó. No, no creo. ¡Peta! ¿Entonces qué? ¿Van a rodear a Raiden o qué? A huevo, Raiden. ¡Chengatelo! Ok. Ok. Se siente como ir en la primaria, ¿no? Ah, te creas, cachorro. Vamos a ver. Está muy raro, la verdad, porque... Pues Raiden debería tener más fuerza, ¿no? Digo... O sea... Es Raiden. No sé si ustedes sabían, pero es Raiden, entonces... Es como que, ¿qué peda? Me va a tocar pelear con él, ¿verdad? ¡Ay, no! Pero Raiden es malo, ¿por qué? Ahí está. Vale, bien. No sé ni cómo le estoy haciendo. Tenías que usar tu puto gorro de mierda, ¿verdad? No, 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 no. Veme que más para otro lado. A ver, ahí está. Es que, en serio, no me acomodo. Raiden... Raiden es muy raro de controlar, la verdad. O sea, conozco gente que juega con Raiden y hace unas cosas. Digo, la propia computadora, o sea, hace cosas con Raiden, que es como de... ¿Qué estás haciendo, amigo mío? Pero... Como para jugador principiante, sí te cuesta mucho trabajo acomodarte con Raiden, la verdad. O sea, para mí es muy difícil. Pero demasiado difícil. Así que, bueno, ya. Con ese monje. Ese monje que quién sabe qué decía ahí, pero... No debería haber monjes, ¿no? Es que... Eso de que se me trasladen para un lado y para el otro. ¿Cómo me cajeté a cagan eso? Ahí está. ¡Uh! Me salió ese. Siempre que me toques contra el Raiden, nunca... Siempre haces eso. Y yo no sabía cómo. Gracias a Dios, ya sé cómo. A ver. Es que no. Lo bueno es que me estoy cubriendo a veces a tiempo, entonces... Eso me está ayudando mucho. Y no, quién sabe dónde estaría. Vale. De ahorita ya no hace el otro. ¿Saben el que era como el trueno? No lo está haciendo. Entonces me favorece demasiado que no haga eso. Porque como que eso me... Merecías un destino. Me encajeteaba. Que hiciera eso con Débora. Pero bueno. Ya derrotamos a todos. Ay, cómo lo sabía. Este no es tu destino, Locan. ¿Visiones, Raiden? ¿Sigues viendo el futuro? Las visiones se han ido, pero sé lo que debe pasar. Tu mano fue la que me puso aquí. Un accidente que me atormenta hasta hoy. Quienes no saben, pues... Digamos que... Pasaron cosas en el torneo. Había como un futuro paralelo. En el cual... El Raiden del... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Según lo que pasa, para quien no sepa. Disculpen, pero qué... Qué puta palicia me acaba de soltar este güey, eh. Con todo respeto, pero me gustaría ahorita abrazarlo. Ve. Esta pelea es imposible, ¿verdad? O sea, esta pelea debe de ser imposible. No me digan que esta pelea la puedo pasar, porque... ¿Se me dicen eso? Sí, o sea, no te la creo. Vea, ya empezó. Ya empezó a hacer eso. Ah, bueno. Bueno, por lo menos podemos hacer eso. Pero... ¿Alguien me puede explicar qué coño pasó? Acababa de empezar el combate y ya me había exterminado, eh. A ver, vamos a ver. Ahí está. A ver, a ver, a ver. No voy a poder, en serio. Contra... Contra el Liu Kang no voy a poder. Aparte de que el Liu Kang es de mis personajes favoritos de Mortal Kombat. No de los que mejor sé usar, pero... En relación a historia y todo, creo que es de los que más me gusta. Entonces, bueno. Vamos a agarrar. Ahí está. Y con eso... No me digas que se quedó. Vale. Ahí está. Vale. Ahí está. Hágase para allá, señora. Ahí está. Vamos a ver. Es que, en serio. Me está costando un cojón y medio ganarle a este güey. Que te den un premio, ¿no? Por hacer... Por matarlo. Es que, en serio. Es muy difícil. No entiendo. O sea... De verdad, sí es posible. Después de la puta paliza que me soltó. Es que, vean. Aparte de que no. Ya estoy flojo en Mortal Kombat. Me he dedicado al Fortnite. Ya es muy difícil venirte a adaptar de nuevo. Creo que usó su ulti, ¿no? Vale. Si me dejas, tal vez podría. Vale. Ya, ya creo que no sé. Ya está muerto, ¿no? Quiero pensar. Sí, ya. Ya está muerto. Gracias. Gracias, vida. Por lo menos ya. Ya ganamos. Pero, oigan. Yo sigo pensando en la paliza que me soltó. ¿Ustedes alguien me puede decir? Vale. Uy, perdón. ¿Alguien me puede decir cómo me soltó esa paliza? Porque yo no sé. Yo, la verdad, yo estoy flipando en colores, gente. Estoy flipando en colores. Pero, bueno. Llevamos ya casi 18 minutos de video. Y, what the fuck. Yo creo que lo vamos a dejar como en la media hora, ¿no? En la media hora estaría súper bien. Para acabar ya el episodio. ¿Qué está haciendo? De un golpe lo va a matar. Ah, sí, es el de los huesos. Hemos luchado durante eones, Raiden. Ahora se acaba. Por fin. Ok. What the fuck. What the fuck. What the fuck. ¿Qué es eso? Adelante, ya. Ya valió madre. What the fuck. Nadie me contó de esto. Auxilio. Ah, bueno. Se convierte en el S como demonio rojo, ¿no? Creo. Quiero pensar. Sí, se convierte en el S como demonio. Oh, oh. Tenemos un problema. Tiempo en ante mí, dioses antiguos, mientras absorbo el poder de la Tierra. Arnor Shinnok. Incluso ahora, vienen otros para acabar contigo. Oh, oh. Bueno. Creo que vamos a quedar como a mitad de este... De este capítulo. No vamos directos. Existe en un estado cuántico distinto. Ok. Desfasado de nuestra realidad. No se entra convencionalmente. ¿Qué? Estamos solos. Nadie vendrá. O lo conseguimos o... Lo conseguiremos. Pero, ¿qué creen, gente? Pero, ¿por las...? Sí. ¿Qué es eso? No sé, pero viene hacia aquí. Que los dioses se apiaden. Los cinturones. Voy a aterrizar. La entrada al templo está a 15 kilómetros hacia allá. Un paseo por el bosque. En otro caso, sería relajante. No sabía que te gustaba el campo. Mi madre y yo vivíamos cerca de un bosque. Me trae recuerdos. Cuando esto acabe, iremos. Maldición. Varados. Destruyó los cables. Pues, en marcha. Se acabó el tiempo. Ok. Ay, no. Cotalkan. ¿Qué hacen ellos aquí? Buscar el amuleto, seguro. Tenemos que hablarles de Shinnok. Pide una tregua. Tráiganmelos. Ah, mira, ahí está Terrador. No sabía que era de Cotalkan. Pero, ¿con quién vamos a pelear? Ya ni siquiera vi de quién es el capítulo. Pero que nada más queda la chica, la hija de Jax. Y Sonia, ¿no? Ellos callados. Hábiles. El Mug. Los percibimos, pero el bosque está repleto de almas. Sí. Muy cerca. Ok. Vale. Y así es, por lo cual... No hay tantos árboles y por eso el mundo nos lo estamos acabando, gente. Por esa razón. No, no es cierto. ¿Cómo creen? Sí, vamos a pelear con ella. ¿Cómo quisiera que fuera con el otro, güey? Vale. Ay, qué bonito. Vale. Ah, miren, esta sí es ágil. Pero nos toca con el más ágil del puto fuego, pues no mames. Bueno, algo es algo, ¿no? ¿Vale? Vale, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, me activé como unos puños. Vale, a ver. No me lo creo. No me lo creo. Yo quería ver la... La ulti de Jackie. Ahí está. A tu casa, papá. Vale, creo que era su ulti. Pero no me agarró tiempo. Claro. Tú agárrame en el cielo sin ningún pedo. Mátame. Va. Sin pedos. Vale, a ver. Vamos a ver. Vale, a ver. Ahí está. Vamos a ver. Ahí está. Uy. Qué buena me hice, ¿eh? Ahí está. Qué buena de... Qué buen combo. No de qué buena de mujer. O sea, no, 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 gente. Mira un lobito. ¿Cómo me fijo más en el lobo que en mi propia pelea? Vale, ya me deja. What the fuck. ¿Cuántos puños? Ay, ay. Qué mujer, ¿eh? No mames. No es posible. No es posible. Es que este güey sí es rápido. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. A ver si se puede, ¿no? Porque al parecer... Este güey... A ver. Cuando quieras, ¿eh? Te lo juro que por mí no hay ningún problema. En que tus ultis tarden millones de años. Puto guarro de mierda. No creo, ¿eh? No me lo creo. Es impresionante que este güey pueda hacerme tantas putas cosas. Y yo... Hay dos aquí. O yo soy muy malo. O Jackie es muy mala. Creo que soy yo, ¿no? Ok. Eso no sé si fue una ofensa o fue un halago. Pero gracias. ¿No? Reclínate. ¿Puedes ver? Sí. Borroso, pero... Mejor. Ay, qué lindo. Ya es buena por ar. Pincho bola de románticos. Otro güey que también es re guarro, güey. Puro guarro me estás tocando. Eso no me gusta. A ver, ¿a qué hora, eh? Ya saben, el episodio puede durar aquí 30 minutos sin pedos. No, pues ya vale madre. Uno co... Yo creo que nosotros nos vamos a enfrentar a Ermac. Yo pido a Ermac. Huevo. Qué putazo. Creo que mañana sí le va a doler. El día de Jackson Briggs. Y estoy orgullosa. Sé lo que le hiciste. Tomamos los brazos de tu padre. Te lo quitaremos todo. Ah, sí. ¿A poco sí, perro? Es que eso me caga a Ermac. Que no le puedes dar. Como flota el cabrón. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No sé si sabes con quién tratas, pero... ¿Soy mejor que tú? Me dicen... Me buscan por Chacalona. O no sé cómo iba esa cosa, pero... Bueno, ustedes entienden, ¿no? Vale. Ya casi muerto. Vale, ya vi por qué. También estaba súper mal. Juego con... Estoy jugando con el Justic. Y yo no sé jugar con el Justic. Pero, les digo... Es la costumbre de jugar... El Fortnite como es con Justic. Ahí está. Bien. ¿Ya vieron la diferencia? No, la vieron, ¿verdad? Porque sigo siendo igual de manco. No me lo creo. Vale. Si no es uno, es el otro, güey. Güey. ¿Qué pedo? O sea, ¿qué pedo, güey? Neta. Ni yo sé cómo es eso, ¿eh? Pero vamos a decir que Súper... No es posible que se esté quedando eso... Y no le pueda dar un golpe. Gracias. Gracias. ¡Fuah! Sí. Ajá, tu papá. No. Bueno, Terrorador no es tan rápido. Entonces, no hay pedo. No hay pedo. ¡Aplasta, aplasta, Thor! Tus ojos. ¡Qué brillantes! ¡Los quiero en un plato! ¡Trucos! ¡Trampa! Ok. Basta de trucos. Una paliza como se debe. Vale. Es que el pedo de Terrorador va a ser ese. Ah, no me lo puede llevar. Ahí está. Bien. La vieja confiable. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cuando quieras, ¿eh? Cuando quieras. Pero es lo más chistoso. Que siempre le da Terrorador y nunca le da el otro. Es lo más chistoso. Sí, no, porque es mujer, ¿no? Vale. 1-0, ¿no? Sí, ¿verdad? No. ¿Por qué? Es que, en serio, Terrorador es muy lento. Pero tiene una fuerza. Bueno, para los que juegan Marvel vs. Cap con algo, sí es Hulk. Hulk es demasiado lento, pero... Los ataques que tiene Hulk hacen demasiado daño. Lo mismo que el Terrorador. También se ha visto la... ¿Cómo se llama? La ulti de Terrorador. Y no la quería ver hoy. Gracias. Vale, ganamos. ¡Chupe! Cuando quieran, ¿eh? Yo no... Es que no puedo tener el episodio estando en combate, la verdad. Se me haría una falta de respeto. Sabemos que Devora está aquí. ¿Dónde está el amuleto? Kotal Kahn, la situación ha cambiado. No intentes enredarme. ¿Se lo dices? ¿A uno? Tiene que saber... Los mataré a los dos. Shinnok está libre. Está en el Templo del Cielo. Ya ha infectado la fuerza vital de la Tierra. Pendejo. Se los pierde. La Tierra está perdida. No, si actuamos unidos. Aplacaré a Shinnok. Con sus cabezas. Ganaré tiempo para las defensas del mundo exterior. Tienes que ayudarnos, Kotal Kahn. Es tarde para la Tierra. Él es ahora su señor. No, ni merga. Yo no quiero que sea mi señor. ¿Quién te dijo, cabrón? ¿Estás pendejo tú o qué? No mames. Lo mismo es Kotal Kahn como aterrador. O sea... Es súper lento, pero... De ataque, puta. Está súper chingón este güey. Vale, a ver. Ahí está. A veces tiene unos ataques que nunca entendí. Por ejemplo, esa cosa. No sé para qué sirve. Vale, ahí está. No es posible que lo tengo que matar a puro pinche agarre. Es muy raro. Pero bueno. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Ven, Pepe. Ahí está. No, se cubrió. No, 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 no. No. La cagué. La cagué. Fue mi culpa. Fue mi culpa. Fue mi error. Y ya. No vamos a decir más. Vale, ahí está. No me lo creo. Cuando quieras, eh, Kotal Kahn. Ya ves qué prisa no tengo. Por acabar. Un maldito episodio. De Mortal Kombat. Cuando. ¿Alguien me puede explicar qué coño pasó? Vale, a ver, a ver, a ver. Ya me tienes hasta el cojón y mierda. Güey, qué pedo con Kotal Kahn. Nunca había visto a alguien, güey, que me diera una paliza tan grande, güey, como me la está dando Kotal. ¿Te puedes callar ya? Gracias, güey. Si me hubiera dado la ulti de la vez pasada, güey, estaría más que muerto este güey ahorita ya. Pero, ¿qué creen? No, siempre, güey. Salen puras pendejadas. Pero cuando yo juego con los personajes, no, no mames, son una puta mierda. No mames. Ahí está. Ya. Gracias. Gracias. Carajo. Pendejo. No, mames. Estás bien pendejo. No es posible que no hayas podido ir con el terrador. No sé ustedes, pero esto es mi sueño. Tienes sueños raros. Vale. Esclavos morirán esta noche. Mita. Ok. Huevo. Subcero. Huevo. Bien. Bien. Gracias. Gracias. Gracias, Subcero. Ay, gracias. Pero, pues, no creo, ¿no? Digo, somos. Digo, el otro güey no puso con terrador. Pero, ¿qué creen? Por aquí ya vamos a terminar la pisa de por qué nos aventamos dos capítulos. Literalmente ya son 36 minutos de grabación. Entonces, por aquí lo vamos a terminar, gente. Espero que se les guste el video. Y si les gustó, se les gustó. Pueden darle al canal. Te va a suscribirse al canal. Y, pues, bueno, gente. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.